Hola a todos, yo soy María Alejandra Correa de la Cancillería de la Universidad del Rosario. Y hoy tenemos el gusto de comunicarles que hemos sido seleccionados a través de dos premios en la Convocatoria Internacional de Mejores Prácticas de la Red de Universidades Europeas, UNITA. Esta es una convocatoria que reconoce los proyectos institucionales de diferentes universidades en el mundo en materia de investigación, impacto social y también innovación. Como parte de este reconocimiento y además premio, estaremos participando en la conferencia anual de esta red celebrada en la Universidad de Pau en Francia, en donde patrocinados por estas universidades asistiremos y presentaremos los resultados de ambos proyectos institucionales y estaremos también participando en toda la agenda académica del evento. Hola, soy María Lucía Torres, soy la directora del Grupo de Acciones Públicas de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y somos los ganadores del premio con la propuesta Empoderamiento Legal y Social a través del Acceso a la Justicia. Nuestra propuesta consistía en mostrar cómo nuestros estudiantes, a través del litigio estratégico, utilizaron diferentes herramientas para construir la defensa de los derechos de la comunidad raizal, residente en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Esta estrategia de litigio fue multipropósito, lo cual abarcaba diferentes situaciones problemáticas del contexto de la comunidad raizal y nuestro principal objetivo de trabajar con esta comunidad era poder reivindicar sus derechos, los cuales históricamente han sido invisibilizados por el Estado y por la sociedad. A través de tres casos ITO marcamos un punto de partida para la protección de los derechos de esta comunidad, pero sobre todo un punto para la concientización y la sensibilización no solo de los estudiantes, sino del Estado colombiano en torno a las problemáticas de esta comunidad étnica y cómo desde las aulas podemos contribuir a materializar el discurso de derechos humanos y a lograr un verdadero acceso a la justicia de las comunidades vulnerables. Nos sentimos muy contentos con este premio, que no solo es de nuestros estudiantes, de nuestros profesores, sino especialmente de la comunidad raizal del archipiélago de San Andrés. Recibimos con mucho orgullo este reconocimiento internacional en la categoría Vida en los Campus, Iniciativas Verdes y Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Educación Superior gracias a nuestro proyecto Ruta País Sostenible. Esta iniciativa fue creada en el 2022 con el objetivo de sensibilizar a nuestros estudiantes, profesores, funcionarios y egresados sobre la importancia de la sostenibilidad visitando las áreas protegidas y los parques nacionales naturales. A través de este periodo hemos podido visitar cinco parques nacionales. Hemos ido a Chingaza, un páramo, a Bahía Málaga, un manglar bosque húmedo tropical con playa haciendo avistamiento de ballenas, el Cocuy, uno de los nevados más importantes de Colombia, la Tatacoa, un bosque seco tropical y el Soque, un bosque alto andino. A través de estas cinco salidas hemos viajado con 150 miembros de la comunidad rosarista y el 11% de estas personas han sido estudiantes y profesores internacionales, lo cual nos llena de orgullo porque también nos permite visibilizar la importancia de cuidar y proteger nuestro medio ambiente colombiano, siendo el segundo país más biodiverso del planeta Tierra. Seguiremos trabajando gracias a este reconocimiento y también a las apuestas de nuestra Ruta 2025 que nos permiten acercarnos a un país más sostenible.